Haciendo caso de lo que resolvió la Asamblea de Trabajadores del 29 de abril, nosotros estamos proponiendo la reconstrucción del taller 19 en el mismo lugar que estaba. La reconstrucción va a ser hecha con o sin el aval del gobierno, porque nosotros si no pone plata el gobierno, vamos a juntar fondos para realizarla. Esto es volver a poner en funcionamiento el taller que venía existiendo ahí en el Borda, en un programa que trabajamos con ellos, que es un lugar de trabajo, y agregarle a eso ciertas comodidades que le faltaban, como vestuarios más equipados, office para los enfermos, una zona de enfermería, una zona de médicos y una zona de empleados. Utilizando más o menos la misma superficie que existía antes. Yo creo que siempre que se puede poner la profesión al servicio de aquellos que realmente lo necesitan y no tienen un acceso directo a la profesión, uno se siente sumamente satisfecho, especialmente yo en este sentido, que esto ha sido hecho en el marco de una cátedra de la facultad, la mía, digamos, y que nos pone a nosotros realmente contentos y haber puesto la profesión al servicio de aquellos que realmente la están necesitando. Además en un momento en el cual la situación del Borda creo que realmente lo necesita. Hoy nosotros venimos a ratificar esto acá en la legislatura. Hay un proyecto de ley del legislador Jorge Seltzer en esa dirección. Nosotros vamos a hacer todos los trámites pertinentes para hacer la iniciativa popular que está contemplada en la constitución de la ciudad autónoma, para poner en debate y en la agenda pública este tema de la reconstrucción del taller protegido. Lo vamos a hacer en el mismo lugar. Queda claro que la salud pública gratuita y solidaria a este proyecto de Macri, que piensa una ciudad de dos pisos, una donde vivan los ricos y famosos, y el resto que esté bien abajo, con trabajadores precarizados, sin planes de vivienda, sin seguridad en serio, sin una verdadera cultura al servicio del pueblo, todo a través de caminos privatizadores y negocios inmobiliarios. Y está claro que nosotros nos oponemos al centro cívico en el Borda y en ningún hospital de la ciudad de Buenos Aires. Si el ingeniero Macri quiere hacer un centro cívico, tiene suficientemente terreno para hacerlo, pero no que se haga en los hospitales de la ciudad, porque los hospitales necesitan de sus predios, y además, como todos sabemos, faltan insumos, falta personal, falta aparatología, y en las obras del Borda están paradas, son maquillaje, como son todas las obras que están realizando en los hospitales públicos.